La idea de que Salvador Ramírez Sargote, secretario particular de la alcaldesa, sea el sucesor de Martín Ortiz, cuando éste deje la secretaria del ayuntamiento, no convence al PAN ni al Partido Verde. El militante del Verde Ecologista y primer síndico del ayuntamiento, Eugenio Martínez, señaló que la comunicación que Ramírez Sargote tiene con los integrantes del Cabildo es prácticamente nula. Además, refirió que ha habido desencuentros entre Diles y la secretaría particular, porque esta última en ocasiones ha descuidado de las formas, en referencia a que la dirección de agenda y eventos, adscrita la dependencia que dirige Argote, olvidó invitar al dirigente estatal del Verde Ecologista al segundo informe de gobierno del ayuntamiento. En cambio, añadió, el director de asuntos jurídicos, Ignacio Navarro, mantiene siempre disposición al diálogo con las distintas fracciones políticas del Cabildo, y conoce más a detalle la labor que se lleva a cabo dentro de la secretaría del ayuntamiento. Ya no estamos aquí hablando de que podemos entrar a una administración, que vamos a ver cómo nos va, que vamos a darle la oportunidad, que confiemos, digo, ya son perfiles que perfectamente bien conocemos. No obstante, subrayó que hasta ahora, el Verde Ecologista no tiene algún perfil favorito, y esperará que la alcaldesa prista haga la propuesta con su respectiva argumentación. Para la coordinadora de los regidores de Acción Nacional, Marta Hernández, Ignacio Navarro podría retomar el trabajo que deja inconcluso Martín Ortiz, más fácilmente, en comparación a Salvador Ramírez Argote. El trabajo y la función de un secretario particular es muy diferente a una secretaría de ayuntamiento. La verdad yo pienso que no es comparable en muchos sentidos, y sí tendríamos que irnos con pasos más cuidadosos a la hora de tomar la decisión. Coincidió con Eugenio Martínez en que el secretario particular no ha intentado acercarse a los miembros del ayuntamiento. Por lo anterior, la regidora panista señaló que el PAN, Por ahora, no avalaría el nombramiento de Ramírez Argote como secretario del ayuntamiento. Fernando Velázquez, Zona Franca Fernando Velázquez, Zona Franca Fernando Velázquez, Zona Franca Fernando Velázquez, Zona Franca